no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos de la plataforma de youtube de de un solo gracias de verdad por el apoyo que nos están brindando a esta plataforma de información ya somos casi ocho mil suscriptores ocho mil suscriptores a través de esta plataforma y no es nada más de agradecerles sino de verdad de darles un abrazo pero gigante lleno de muchas pupusas y gracias por compartir este canal hermanos lejanos del salvador amigos que nos ven en todo el mundo gracias de verdad estamos pero así rebojando de alegría desde acá desde el salvador a través de esta plataforma de un solo vamos con las noticias de la semana al inigualable estilo de de un solo vamos a nuestros titulares mi nombre es saul montes y esta información es gracias a noticiasleidas.com este sitio web que está optimizado incluso para personas no videntes este periódico digital que se dedica a informar con veracidad del acontecer mundial también vamos a nuestros titulares en las noticias de esta semana gobierno americano ayuda a gobierno de najib bukele ministerio de salud lanza campaña contra el dengue japón dona 2600 luminarias najib reprende a trabajadores de gobierno najib bukele recibe a secretario de estado michel pompeo vamos a empezar con las noticias a esta hora de la mañana acá a través de su plataforma de un solo mi nombre es saul montes y voy a estarle presentando las noticias y su información vamos a nuestro primer titular el gobierno americano ayuda a gobierno de najib bukele bueno eeuu a través de su secretario de estado michel pompeo sería a los salvadoreños michel en inglés y todas esas derivaciones que tiene este nombre vino a el salvador a entablar relaciones ya directas con el gobierno de najib bukele y acá se le recibió como en su casa y eso es sumamente importante pues bueno el gobierno americano ha decidido ayudar a el salvador ha decidido extenderle la mano al pueblo salvadoreño a través de sus aportaciones directamente económicas y en materia de seguridad ellos han dicho que se van a enfocar en el plan de control territorial de najib bukele esto significa que este plan va a tener el apoyo del gobierno estadounidense o sea ya no nos vamos a quedar solos tratando de luchar contra la delincuencia del salvador hoy ya tenemos apoyo de los amigos americanos que van precisamente a venir a el salvador a trabajar a ayudarnos a trabajar en materia de seguridad porque eso es lo que necesita el salvador la materia de seguridad es una de las cosas que este país pues adolece o sea la inseguridad de verdad que nos está causando tanto daño como nación y eeuu ya dijo decidió a través de su secretario de estado a través de la presidencia el gobierno de eeuu ayudar de esta manera directamente a el salvador ellos han afirmado como ya se los decía que van a trabajar de la mano con el plan de control territorial de najib bukele eso significa que este plan va a tener el soporte estadounidense eso es sumamente bueno porque no va a ser de esos planes que se quedan sólo en lucha de gobierno local sino que trascendió y ya eeuu va a apoyar de esa manera así que gracias eeuu bueno el ministerio de salud lanzó una campaña esta semana también contra el zancudo de el dengue la ministra de salud ana orellana bendec afirmó precisamente que en nuestro país el zancudo transmisor de este virus llamado dengue está afectando a la nación ella dijo que este zancudo se está propagando de manera rápida y eso preocupa al ministerio de salud porque todavía en este país hay mucha gente que no le dedica la atención de vida al zancudo del transmisor del dengue y esto lo que está causando es precisamente que hayan personas que ya están falleciendo en nuestro país ella ha afirmado a través de un comunicado oficial un comunicado de prensa de este ministerio que hay dos niños que ya fallecieron por tener el dengue de manera desarrollada y esto lo que ha ocasionado precisamente que nuestro país colapse en materia de salud y esto preocupa a la ministra y el ministerio de salud de manera directa por digamos que no se ha tratado el tema de manera directa o sea la población no está haciendo lo suficiente y también se trató de esconder durante los gobiernos que que barbaridad hasta con la salud jugaron estos señores del frente se trató de esconder que esto se estaba volviendo una epidemia en nuestro país ya que desde el año pasado vienen en incremento los casos vienen en alza y no se había dicho nada o sea no habían dicho nada los señores del ministerio de salud en aquel entonces se habían quedado calladitos porque como pues si les dijeron que no dijeran nada para no asustar a la gente y resulta que ahora se les está saliendo de las manos pero ellos quieren atacar el transmisor del dengue el zancudo transmisor del dengue y quieren que la población así que si usted está viendo esto en el salvador debemos de ser más limpios estimados hermanos ya no dejemos llantas tiradas ya empecemos a revisar las canaletas de las casas a ver dónde es que se emposa agua pongámosle amor y cariño a nuestra propia familia que puede resultar de verdad afectada por este mosquito que puede picar a cualquiera o sea no es aquí que va a picar a un joven o que va a picar sólo a los niños no puede picar a cualquiera pero definitivamente los segmentos de población que están más en estado delicado son los adultos y los niños como siempre así que el llamado de atención para que seamos un poco más limpios como salvadoreños y no podemos dejar ya esas cosas de dejar botellas tiradas o que se limpia el maíz y se deja la hojita puesta así para arriba y se olvida en los cafetales todo eso está haciendo daño a nuestra nación así que pongámosle cariño esto también es responsabilidad de nosotros y no sólo podemos decir que fue culpa del ministerio de salud porque el sancudo se reproduce en nuestras casas gracias por ver estas noticias las noticias a la hora bueno también el japón va a donar 2.600 luminarias led a través de el ministro de obras públicas romeo herrera él ya recibió las 2.600 luminarias que van a servir nada más y nada menos para acompañar el plan de control territorial como ya lo decíamos de el presidente Nayib Bukele usted se estará preguntando bueno y para qué van a servir esas luminarias en nuestro país hay un montón de ciudades hay un montón de pueblitos hay un montón de cantones que desde hace años vienen solicitando a las alcaldías que les pongan una un foquito porque viera que ahí en la parada como asaltan y no hay ni una luz eso se sigue dando en nuestro país y el plan de control territorial el plan el plan de el plan dicho que me está pasando me es que se desde desde que se quemó el shopping hijo no no estoy haciendo igual las noticias miren el plan de control territorial abarca es tan extenso que hasta abarca lo de las luminarias led pues bueno japón dijo hermanos salvadoreño yoshimoto ayuda a japón y vamos a darle 2.600 luminarias led que van a ayudar al plan de control territorial porque queremos que el salvador no esté a oscuras en su totalidad queremos ayudarles y vamos a darle estas 2.600 luminarias que tienen un valor pues bastante representativo en millones de dólares así que hermanos del pueblo japonés muchos saludos desde el salvador centroamérica you know a no ellos no hablan inglés bueno muchos saludos desde el salvador centroamérica gracias por ellos hablan japonés gracias por apoyarnos y ayudar a el salvador a que sea más bonito aparte de que sea más bonito a que pueda tener iluminación a que pueda haber iluminación en las calles gracias de verdad bueno señoras y señores vamos a darnos el tiempo de hablar sobre esta noticia también fue bastante impresionante lo han criticado de manera directa pero se lo tienen bien merecido bien 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 merecido nayib bukele reprende a trabajadores en su reunión de ministros él decidió reprender a los trabajadores de mucho más bajo perfil que hay en nuestra nación y esta vez les tocó la chamarriada diccionario de un solo chamarriada en el salvador significa regañada significa llamado de atención pues entonces nayib bukele le llamó la atención le pegó la chamarriada lo regañó a los señores trabajadores del gobierno de manera general y les llamó huevones diccionario 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 pues que pone me pone de amor a esto bicho en la edición les dijo huevones esa era la palabra huevones significa acá en el salvador depende como se diga significa araganes araganes no sé cómo le dicen en su país rascar la yegua tirar la hueva no sé hay muchas formas de decir araganear pues no hacer nada eso les dijo a los trabajadores del gobierno porque hay muchos trabajadores de gobierno que en este país solamente están por el salario de vengando sus mil dos mil dólares y no haciendo nada en las oficinas se atrae se ha usted topado con este tipo de trabajadores del gobierno son esos como en los consulados hermanos lejanos que a ustedes los tratan mal que no les quieren dar el du y que no les quieren dar los pasaportes que se hacen los locos que no ponen la foto del presidente nayib bukele que usted llega al consulado y para adelante buena y cuando entra está una señora una bicha sirve con las patas aquí arriba del escritorio pues eso son los trabajadores huevones a los que se refiere nayib bukele él dice que el derecho a trabajar es de todos pero no el derecho a vivir del gobierno de esa manera aprovecharse de los impuestos que paga la gente y no respetar definitivamente el trabajo que ellos están haciendo él se pone como ejemplo dice aquí nos reunimos domingo nos reunimos en la noche nos reunimos fuera de horarios de trabajo y si nosotros damos el ejemplo queremos también que todos los trabajadores del gobierno como tal trabajen a la par de nosotros miren sudando pues bueno eso pareciera que no les cayó en gracia a los señores trabajadores de gobierno de las plazas más bajas que ni son tan bajas porque en relación a un trabajador de una empresa privada a un agricultor ellos ganan 6 7 veces más hay muchos huevones todavía como lo dijo el presidente que de hecho vamos a escuchar aquí en unos segundos vamos a escuchar eso que pasó les seguimos pagando no hacen nada estamos gastando en el salvador de ellos que todavía no debe gastar nada de eso pero por lo menos no están aquí adentro entonces cuando nosotros estamos trabajando no tenemos alguien bloqueando el trabajo hay 699 millones de personas que no están ahí en las eficiencias bueno el sistema que no debería ser así y que el dinero que pagan los salvadoreños cuando compran frijoles va a ir y de ese dinero sirve para pagar los salarios de esas 300 personas no están diciendo nada pero Entonces, ustedes tienen que quitarse los malos elementos del equipo. Y si les sale el guillote a la derecha bien, mándenlos a cuidar el vaso. Pongan un vaso con agua y dicen, su trabajo va a ser cuidar el vaso. Cuídalo. Y le para lo mismo. No debería ser así, pero como los protege. Porque los niños, pobrecitos, todos los protegen. Bueno, pónganlos, cuidan el vaso. Y yo siempre he dicho que le hacen el mejor daño a la lucha por los verdaderos derechos laborales. Porque el derecho laboral es el derecho a trabajar. No es el derecho a boloniar. Y esta gente lo que hace boloniar, no hace nada, se amparan de un contrato colectivo y yo aquí no voy a trabajar. Y si no alguien empieza trabajando, le voy a hacer la vida imposible para que se vaya. Porque si, porque está dando mal ejemplo. Y le llego a alguien con un entusiasmo, le voy a trabajar con el raíz, se siente y aquí no empieza a trabajar. Le empiezan a orgullar, a hacer la vida imposible, hasta que se va subiendo. ¿Por qué? Porque si no se va... Perdón, si se queda, va a remaner, ¿no? De que no hay ejemplo. 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 Bueno, en otras noticias también, Nayib recibe al secretario de Estado, Michael... ¿Cómo sería, vos? Michael Michael Mitchell Pompeo. Bueno, Nayib recibió al señor Pompeo en El Salvador y el gobierno de Estados Unidos decidió enviar al señor Pompeo acá a El Salvador, al secretario de Estado Nacional del gobierno de Estados Unidos. O sea, como diciendo, el hombre de confianza del señor Trump, pues, vino acá a El Salvador a ver cómo estaba la situación, a apoyar a la nación en diversos temas que definitivamente ellos quieren que El Salvador progrese. Y también extendieron su mano a través del plan de control territorial con la recepción de ayuda o el envío de ayuda, mejor dicho, que ellos van a dar. Así que esas han sido las noticias de esta semana. Amigos, gracias por permitirnos llegar casi ya a los 8000 suscriptores, si no es que ya subimos más. Porque, mire, es increíble que cuando yo subo un video, a veces me dicen, y gracias de verdad por decírmelo, créanme lo que a mí me encantaría poder editar de cierta manera a futuro. Pero, cuando me dicen, Saúl, ya no son 5000 que vos dijiste en el video, ya son 8000, ya son 9000 que vos dijiste en el video, y ya no es esa cantidad, ya es más. Bueno, pues nada más me queda restar de agradecerles por toda esa ayuda que nos están brindando, por todo ese soporte que nos están dando, porque sin ustedes sería imposible, totalmente imposible poder tener este acceso a esta plataforma. Así que, gracias de verdad, un fuerte abrazo amigos de México, amigos de España, amigos de Italia, salvadoreños en Suiza, en Irlanda, en Canadá, en Estados Unidos, donde nos ven, muchísimos salvadoreños, gracias por informarse a través de la plataforma informativa desde un solo. A través de esta plataforma, mi nombre es Saúl Montes, soy director de www.noticiasleidas.com Si les agrada, mmm, mmm, si les agrada como damos las noticias, váyase a el botón de las campanitas, para que todos nuestros videos les lleguen directamente, esa es la mejor forma en la que nos pueden agradecer, y suscribirse, y dejar comentarios a través de esta caja que está aquí abajo, ponga lo que usted, ponga, 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 ponga lo que usted piensa a través de los comentarios en la parte de aquí abajo. Mi nombre es Saúl Montes, nos vemos en un próximo video de la plataforma informativa de un solo. Hasta la próxima, abrazo lleno de muchas pupusas. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo.